saludos mi nombre es hernán rosario y con el lanzamiento de la beta 2 de ios 18 y la segunda beta de mac os sequoia a por entonces nos dio permiso para comenzar a probar la nueva función que te permite tener el iphone como si fuese una aplicación en tu computadora y en este vídeo te estaré enseñando cómo se configura cómo se usa y algunos usos bastante interesantes así que comencemos al momento de hacer este vídeo necesitas tener una computadora que obviamente llegue con mac os sequoia y también tener un iphone que permita tener ios 18 cabe la pena recalcar que si vives en un país de la unión europea al momento de que esta función llegue no estará disponible para esos países de la unión europea así que tengas en consideración a la hora de imaginar cuando llegue esta función de forma oficial en algún momento entre septiembre octubre y noviembre una vez tengas configurado todo esto en el iphone también tenga ya actualización en tu computadora vas a ver que cuando la encienda por el iphone se ve a la parte de la sección de la continuidad y aquí lo más importante es que vayas a la parte de duplicación del iphone y aquí te estarán apareciendo las computadoras y los dispositivos a los cuales te vas a poder conectar desde tu iphone a tu computadora para que entonces puedas ver la pantalla de tu dispositivo directamente en tu mac bueno una vez tengas configurado todo esto en el iphone también tenga ya actualización en tu computadora vas a ver que cuando la encienda por primera vez vas a encontrar aquí esta aplicación de iphone mirroring que te permitirá duplicar la pantalla de tu iphone directamente en tu computadora si no la tienes aquí pues entonces la estarás encontrando directamente en la carpeta de tus aplicaciones vas a bajar hasta encontrar la parte de iphone mirroring y ahora lo que tienes que hacer es simplemente tocarla y la primera vez que abras esta aplicación te estará dando la bienvenida diciéndote que puedes acceder a las aplicaciones de tu iphone que puedes consultar tus notificaciones algo que te estaré explicando en breve y que no tienes que preocuparte para poder pasar documentos usando airdrop sino que simplemente puedes arrastrarlos a tu iphone aunque esto estará llegando luego de que llegue oficialmente esta versión de mac o ese cuello por ahora eso no está funcionando una vez le des aquí el botón de continuar te estará dando la información de que tienes que desbloquear tu teléfono voy a estar escribiendo aquí mi código para poder entonces desbloquearlo porque esa manera está dando como permiso para que esto se pueda conectar ahí están tanto tu computadora con el iphone y ahora ya está todo listo ya se puede comenzar a utilizar cabe la pena mencionar que para poder entonces utilizarlo como puedes ver el iphone tiene que estar bloqueado no puede estar desbloqueado para poder utilizarlo y ahora en la computadora te estará pidiendo la contraseña de la misma para que puedas desbloquear la pantalla de tu iphone y puedas comenzar a utilizarlo en tu computadora una vez escriba la contraseña ya estará entrando a tu iphone vas a ver con una barra cargando que sería el nombre de tu dispositivo estará cargando un poco obviamente es dependiendo del wifi dependiendo la conexión esta primera vez usualmente se trata un poquito más una vez entonces esté conectado te enseño cómo funciona luego de que escriba la contraseña te estará preguntando dos alternativas si quieres que cada vez se pregunte que quieras utilizar tu iphone escribir la contraseña o que una vez enciendas tu computadora y la desbloquees que ya entonces esté autorizada la conexión del iphone a la computadora obviamente seas activa en la parte inferior te va a ser un poco inseguro porque cada vez que tu computadora esté desbloqueada vas a poder entrar directamente a tu iphone obviamente aquí toma la decisión que tú quieras tomar dependiendo de cuán seguro quieras estar luego de que entre la contraseña y todo esto ya ahora aquí tengo acceso a mi iphone me puedo mover de un lado a otro utilizando el trackpad de la computadora puedo moverme hacia la pantalla de la derecha pantalla de la izquierda puedo simplemente abrir cualquier aplicación vamos a abrir aquí la parte de música y tengo acceso a la aplicación puedo aquí tocar los botones de los diferentes botones dentro de la aplicación incluso cuando hay aquí el botón de buscar en la parte de escribir muevo aquí el ratón y puedo comenzar a escribir vamos a buscar aquí bad bunny y estoy utilizando el teclado de la computadora sin ningún problema puedo seleccionar aquí el texto puedo borrarlo sin ningún problema puedo como dice copiarlo utilizando los diferentes comandos pegarlo aquí realmente puedes utilizarlo como si fuese tu computadora pero realmente estás utilizando la aplicación del iphone una vez por ejemplo termines con esta aplicación simplemente puedes tocar aquí el botoncito de inicio y ahí estarás yendo a la pantalla de inicio de tu iphone sin embargo hay un truco bien importante y es que cuando vas aquí a la parte superior aquí donde entonces vas a poder mover esta aplicación del iphone como si fuese una aplicación tradicional de tu computadora y digamos que por ejemplo estás otra vez en la parte de música te mueves aquí y puedes apretar este botoncito que te permitiría regresar a la pantalla de inicio de tu iphone de igual forma si estás en la segunda pantalla o aquí en la librería de aplicaciones y tocas entonces este botoncito estarás yendo a la parte de las aplicaciones y si lo aprietas otra vez estarás yendo a la pantalla de inicio ahora bien digamos que por ejemplo quieres activar el modo de multitarea vamos a decir por ejemplo aquí aquí abro la aplicación de música y digamos que por ejemplo quiero abrir mi aplicación de podcast pues ahora cuando apriete este botoncito de la derecha este sería el botón de la pantalla de multitarea para poder cambiar entre diferentes aplicaciones así que no hay un gesto para poder activar eso simplemente tienes que tocar estos botones para poder activar este modo de multitarea ahora bien todo este proceso tiene algunas limitaciones y es que no vas a poder utilizar la cámara de tu iphone no vas a poder abrirla se va a ver completamente negro tampoco vas a poder utilizar el micrófono de tu iphone no vas a poder tener acceso a eso ni tampoco al centro de control si hago clic aquí en la parte del centro de control no puedo entrar aquí ni tampoco a las notificaciones pero hay un beneficio de la parte de las notificaciones y es que éstas estarán llegando a tu computadora como si fuesen notificaciones de tu computadora aquí por ejemplo me envió un correo electrónico desde otro teléfono para pues puedas ver cómo es que llegan las notificaciones de tu iphone a tu computadora y por ejemplo se va a abrir como una notificación tradicional en la misma te estará llegando aquí en el centro de control de notificaciones de tu computadora para que la puedas abrir y tocar y te estará llevando directamente a esa aplicación en la aplicación de tu iphone ahora bien digamos que por ejemplo tienes una aplicación que está bloqueada con face id vamos aquí a por ejemplo bloquear la aplicación de música utilizando face id para que puedas ver el proceso de cuando por ejemplo una aplicación o un servicio te pide face id como puedes ver aquí me estará pidiendo la contraseña de mi computadora simplemente la escribo o utilizando touch id también vamos a darle aquí listo y vamos ahora a abrir la aplicación de apple music y me estará pidiendo face id o touch id simplemente toco el dedo aquí en mi sensor de touch id o lo escribo aquí en la computadora para poder acceder a esa aplicación como típica aplicación de computadora vas a poder utilizar diferentes comandos del teclado para hacer hay diferentes acciones en esta aplicación y si aprieto comando 1 estará yendo a la pantalla de inicio la pantalla principal si aprieto comando 2 me estará llevando al modo de multitarea y si por ejemplo estoy aquí en esta pantalla de inicio y aprieto comand 3 me estará llevando aquí a la parte de spotlight de hacer cualquier búsqueda de abrir las aplicaciones etcétera así que puedes también utilizar comandos del teclado para ser más productivo en esta aplicación como puedes ver aquí cuando el iphone esté bloqueado y esté conectado a tu computadora te estará apareciendo una alerta en la cual te estará diciendo que el iphone está en uso utilizándolo en la computadora para que sepa que está pasando en tu dispositivo a la hora de utilizar este servicio en tu computadora pero bueno luego de mostrarte esta función que tan útil realmente puede ser bueno para mí sería sumamente útil para cuando por ejemplo estás en algún lugar donde no puedes estar sacando el teléfono y haciendo cualquier cosa que no está en una aplicación en tu computadora pero puede ser aquí como por ejemplo utilizar algún juego pues puedes abrirlo directamente en tu computadora a pesar de que está corriendo en el iphone como puedes ver no está pasando nada en el iphone simplemente todo está corriendo en la computadora y puedo tener acceso a este juego de forma inalámbrica sin ningún cable y puedo abrir quizás otras aplicaciones que no están disponibles en mi computadora por ejemplo tengo una lista aquí de aplicaciones para poder controlar las luces inteligentes que no está conectado al servicio de apple pues lo puedo utilizar aquí directamente desde mi iphone así que hay varios usos interesantes como por ejemplo aquí en la parte de la música pues tengo acceso vamos a aquí entrar un momento para enseñarte algo vamos aquí a escribir a poner esta canción y me voy a la pantalla de inicio tengo acceso también a la parte de la isla dinámica poder el dedo apretado aquí y cambiar la música por ejemplo hace unos días tenía mis gafas inteligentes con música pues empecé a cambiar la música utilizando la aplicación del iphone sin tener que estar tocando mi dispositivo porque estaba en mi bolsillo pues lo puedo hacer directamente en la computadora utilizando esta aplicación en fin para mí como persona que crea contenido es sumamente útil por ejemplo el momento que está disponible la función de poder pasar archivos de mi computadora a mi iphone simplemente sin tener que estar utilizando airdrop por ejemplo si no quiero llevar una aplicación por ejemplo tiktok o instagram que a veces es un poco complicado publicar vídeos o cosas desde la computadora desde el navegador pues lo puedo hacer utilizando la aplicación nativa desde mi iphone sin tener que agarrar mi iphone simplemente lo estoy utilizando en la misma comunidad de mi computadora con mi escritorio en mi oficina etcétera así que por lo menos para mí está a función de poder tener el iphone conectado a la computadora es algo que va a ser muy muy importante en mi ritmo diario utilizando mi computadora y con ese último detalle te he mostrado cómo es que funciona todo esto de conectar tu iphone a tu computadora con esta nueva función de mac os cuya y ios 18 déjame saber aquí en la sección de comentarios si tienes alguna duda o pregunta de cómo es este proceso y si ya lo quieres tener en tu computadora una vez salga de forma oficial mac os cuya y ios 18 ahora que hemos llegado al final de este vídeo si te gustó dale like y suscríbete para que veas más vídeos de tecnología como éste mi nombre es hernán rosario gracias por ver nos estaremos viendo en el próximo vídeo hasta luego y